saludos mi gente, yo soy Rabel Suárez, La Mole, esto es La Mole TV, hoy es viernes 5 de mayo señores, bienvenido a tu canal La Mole TV, si tú no te has suscrito, suscríbete, comenta, dale like, compártelo, ayúdame a seguir creciendo, el canal va viento en pop y estoy feliz, feliz porque estoy así de cumplir la meta de llegar a los mis suscriptores, y las horas, un aplauso mía, señores vamos a hablar del tema que está caliente, Anuel AA, relata la muerte, este tema señores, no como que se llama, mejor que yo, Anuel AA, DJ Leone y Mambo King, Mambo King, King, porque termina con Z ahí, Mambo King, hicieron este tema señores, en 14 horas a Roto Records, más de 3 millones de views en solamente 14 horas, este tema, mejor que yo, no me importa en ese mayor que yo, ah no, en ese mayor que yo, olvídate de eso, como que tú no sabes cantar, olvídate de esa vaina, vamos a darle, este tema como ya dije, rompió récord en solamente 14 horas, un tema dedicado públicamente, nada más y nada menos que a la bebecita Karo G, respondió Anuel, y de qué manera señores, fue ráfaga de, fue con ráfaga señores, ráfaga está ráfaga, yo quisiera poner este tema, aquí en este video, pero no quiero que me den copyright, pero si ustedes quieren ver este tema, vayan a la cuenta de Anuel, pongan mejor que yo, ojo, si usted tiene niños, póngase un audífono, este tema es tan explícito, que no dejó nada a la imaginación, óiganlo bien, este tema es tan explícito, que no dejó nada a la imaginación, oigan señores, este tema que Anuel AA le dedicó a Karo G, es tan fuerte que mandó a Yailin para el hospital de la noche, el tema salió ayer, y Yailin, no sé si fue un sonido que estaba de que mala en el hospital, el hombre, Anuel parece que no ha olvidado a la bebecita Karo G, eso no es que de que, porque le dedicó el tema, y la taggeó en su cuenta de Instagram, le taggeó el tema, el hombre está dolido, en este tema, Anuel dice prácticamente todo lo que le hizo a Karo G, oigan mi gente, todo lo que hizo en la intimidad con Karo G, él lo explica en este tema, pero este tema señores, tiene un reguero de improperios, uno tras otro, seguido uno del otro, de cuando se acostó con Karo G, de que le escupió la cara, de que le agarró la, todo señores, todo, yo me pregunto como Karo G se ha sentido después que escuchó este tema, si ya lo escuchó, y yo me imagino que sí, como se sentiría ella, recuerde que Karo G en la canción con Shakira, le tiró a Anuel, le dijo rata de dos patas, anima ratrero, pero no me sé la palabra, la letra, recuerde que ella fue la primera que tiró, ahora que aguante este fuetazo señores, porque mire, si yo fuera mujer, si yo fuera Karo G, pensaría dos veces, sacar la cara, una porque Anuel dijo todo lo que hizo con ella en la cama, y de que como ella se sentía en la cama, y que este novio que tiene Karo G ahora, no le hace lo mismo que Anuel le hacía, que la única diferencia, o la única cosa en común que tienen estos dos, es que se acotaron con ella, poniéndolo bonito, porque en la canción lo dice, proponiéndolo bonito, eso es lo que dice Anuel, que la única cosa en común que tiene el novio de Karo G es con él, que fue que se acotaron los dos con Karo G, Anuel se siente dolido, despechado, ahora yo como hombre veo muy bajo, yo quiero que ustedes, todo el que vea este video, me deje su opinión aquí en la barra de comentarios, ahí abajo, como hombre veo que le faltó a la mujer, le faltó a la moral de la mujer, porque un hombre de verdad no dice sus intimidades, y menos con una mujer que él supuestamente quiso tanto, porque Karo G le tiró, bien, pero ella no dijo, Anuel tiene una perla, Anuel se usa esto para hacer esto, nada de eso, digo yo, ella simplemente le tiró con un animal ratrero, que se cuenta con cualquiera, ahora que le ven las mujeres a Anuel, un tigre que está acá, un tigre que tiene todos los peloteros falsos, que tiene cuarto, que tuvo que ponerse una perla, una vaina en el miembro para poder sentir, hacerle sentir a las mujeres, diría yo, porque esa vaina nada más la usan los africanos, eso viene de la África, de los tiempos de atrás, los cubanos también, que en la cárcel, que si pusieron esa cosita, mira que yo tengo un primo que estuvo recluido, y se puso a inventar, se puso esa vaina y se puso ahí con un carrito, y esto lo dije que pasé a sentir más placer a la mujer, pero digo yo, si usted sabe, hace su vaina bien, usted no necesita ninguno de esos recursos, si usted machuca bien, usted no necesita nada de esos recursos, digo yo, será esto que pone loca a las mujeres, esta vaina que tiene Anuel puesto, la jodida perla, porque se ha dado bastante mujer, Karol G, Jaili, la colombiana, y eso que nosotros sabemos, la mamá de su hijo, entonces, que le ven los cuartos, porque, bueno, no nos metamos en eso, vamos a hablar del tema, ¿cómo ven ustedes este tema? Mejor que yo, Anuel AA, DJ LeJuan y Mambo King, mejor que yo, el tema, vuelvo y repito, si usted tiene hijo, no se ponga a escucharlo delante de ellos, póngase un audífono, porque el tema está tan explícito, señores, que no hay una palabra limpia, una palabra, no hay limpia, y no deja nada a la imaginación, un tema que dice absolutamente todo lo que Anuel hizo en la relación con Karol G, ojo a Jaili también, no te pongas de babosa ahora, de que quiere contestar el joder y vaina, que después te tiran la tuya, después te tiran la tuya, aunque tú tienes una hija con él, eso no lo va a parar, esto para mí, no es nada nuevo tampoco en Anuel, ustedes saben que todos los temas de Anuel no son limpios, metiéndolo en el tema también, el tema está bien elaborado musicalmente, el trap está duro, el reggaetón, el dembo, como ustedes quieran llamarlo, está duro, a mí, en lo particular, las letras no me gustaron, me lo gocé porque me curé escuchándolo, pero la letra, coño, está muy fuerte, es algo que usted nada más lo va a poder escuchar en YouTube o en su teléfono si usted lo descarga, porque en la radio usted no lo va a escuchar nunca, no hay manera que este tema lo hagan limpio, porque es demasiado fuerte, señores, demasiado fuerte, déjame en la barra de comentarios tu opinión sobre este tema, ayúdame ahí, vamos, 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 que yo lo voy a leer todo y voy a reaccionar a los comentarios hoy viernes, que estamos en vivo celebrando el 5 de mayo, hoy viene la 8, yo no sé para qué yo estoy diciendo esto, porque tal vez ustedes ven este video el lunes, el martes o un año después, no olvides suscribirte, de comentar, de darle like, de compartir este contenido, yo soy Rebel Suárez La Mole y esto es La Mole TV y te siga viendo.